Al silencio redondo, sobre el pentagrama del infinito, yo me saco de sur a la calle, maduro de versos perdidos, lo negro, entrevistado por el canto de grillo. Tiene ese fuego bajo, muerto, del sonido, de esa luz musical que percibe el espíritu. Los esqueletos de mil mariposas, no hermen en mil residuos, ya vieron, con una multitud de brisas rocas sobre el río. No deslizas mi amor, podrías encontrarte un maniquí, no deslizas al maniquí, podrías encontrar mi amor. Hace tiempo que ella ya se olvidó de mí, se está probando un sombrero, ¿no? Ahora luce más coqueta que nunca, ella es hermosa, es magnífica, y es mora. Yo nunca hiciera de extraño, si ella jamás hizo nada fuera de lo normal, yo hubiera dado cualquier cosa, porque ella lo hiciera. ¿Cómo voy a creer, dijo el culano, que el mundo se quedó sin utopía? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, o que el placer es una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el culano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el culano, que tu cuerpo me engana, no es algo más que lo que falta, o que tu amor, este remoto amor que me destina, no es el desnudo de tus ojos, la patrimonio de tus manos? ¿Cómo voy a creer que la utopía ya no existe, si vos me engana, dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que acaban de escuchar es un poquito de poesía ahí, don Altecuán, esperando hacer este viaje más agradable de ustedes. Si alguno de ustedes gusta apoyar lo que hago, voy a regalar no solo una moneda, ya que para empezar debería saber qué diablos dice. El primer poema se llamó El silencio redondo, de la autoría de Federico García Loya. El otro poema se llamó Atrapado, de Chau, de Poder, y el poema de Manchín. El último poema se llamó Utopía, de Mario Bineret. Agradezco su amada atención, y si alguno de ustedes gusta apoyar lo que hago, voy a regalar no solo una moneda, bastaría una mirada, una sonrisa, un Dios que ama, no es un remueche de enormidad. Eso se llama regalar un mensaje. Un viaje para todos y cada uno, gracias. Un viaje para todos y cada uno, gracias.